A los 14 años mi papá fallece y empecé a buscar trabajo y casualmente llegué a un local de fiestas infantiles, que la dueña era la señora que tenía la casa de los espantos en la macro, Gilda. Gilda y Pepe en Sira, entonces tenía la casa de los espantos. Yo la conocí a ella, sí. Y yo tenía un salón de eventos en la Alta Vista. Porque rentaba disfraces, sí. Sí, sí, entonces me decía, ay qué bonita está la niña, porque una amiga mía me la presentó, la queríamos de princesita, porque está muy bonita, por mi test. O sea, que la verdad es que vamos, me fue abriendo las puertas. Pero era gordita, entonces no me cerraban los trajes de princesa, ni la Cenicienta ni nada. Y como, no, pues ponle una capa, la bella durmiente no lleva capa. O viste la de Peggy, la del Moja. Bueno, entonces empecé a hacer a las villanas, porque no me quedaban de princesa. O sea, sí, a las hermanastras de la Cenicienta, a la señora Potts, porque era una botarga, ¿verdad? Y hacer la voz, y el villano es el que más comedia hace. Sí, cómo no. Entonces empecé a hacer comedia en fiestas infantiles a los 14 años, 15. Mi papá ya había muerto. Siempre los villanos están felices. Maléfica, cállate. La maléfica, porque era una bata, güey, sí me quedaba. Y animación también, ¿no? Y la animación y repartir volantes en la calle, o sea. También de, a todos mis amiguitos los invitaban. Claro, a todos mis amiguitos. Y arriba los tigres. Levante la mano, el que no se bañó con tierra. Y esas mamás. Hola, hola, cacerola. Y a ver, los papás y las mañanitas. Que pide un deseo. Hiciera los ojitos y todas esas mamás. La voz de animador infantil. Arriba esas palmas, venga. Y animadorcito infantil. Y luego de ahí me fui, me juntaba en Plaza La Silla, de Garza Asada. Y estaba una tienda que se llamaba Comercial Mexicana. Y afuera había un pinche, ¿verdad? ¿Cuánto? Sí, el aparato era un karaoke. Pero era de ese tamaño. Sí, para la activación, ¿verdad? Afuera estaba un animador con ese aparato. No había nada. Solamente estaba el aparato. Y yo llegué y lo agarré. Y empecé a cantar, carcachas, pasapacito. Y en eso pasa un señor. Me dice, siéntate aquí. En eso pasa un señor que era dueño de un grupo musical en Cadereyta que se llamaba Cactus. Un hermano del guitarrista del Buki. ¿Cómo se llama? Gerardo Gómez, creo. Me dijo, tenemos un grupo de bodas en Cadereyta. Queremos que tú seas la cantante. Te vamos a pagar el autobús. O sea, ensayar y los eventos en el Club de Leones. Y empecé a cantar hasta allá, hasta Cadereyta. Para cantar tres canciones. Porque apenas empezaba Límite y Selena todavía estaba viva. Entonces, no ocupaban mujeres en los grupos de bodas. No era necesario. ¿Tú te acuerdas? Casi por la voz de hombre, sí. ¿Tú te acuerdas? Entonces, nomás cantaba tres canciones y me sentaba. Me compraban mi vestidito y mis zapatitos. Y a inflar globos. Para la... Ajá, ajá. Y ahí estuve en ese grupo hasta que... Hasta que... Campos. Campos Banda. Llegué por casualidad, porque ya mi primer esposo trabajaba en un table. De seguridad, güey, de seguridad. A lo mejor lo conozco. Sí, es que sí, así estaba grandote. Y trabaja seguridad. Y en eso llegó uno de los directores de Campos, de los diez Campos Banda que había. Llegaron ahí, porque ya los martes pagaban. Llegaron, llegó este... Carmona se llamaba. Y le dijo, oye, güey, mi vieja canta. Ah, pues que vaya el martes a audicionar. Y estaba Marentes y estaban todos los músicos de Campos. Y pum, me quedé. Y me quedé. ¿Con cuál audicionaste, te acuerdas? Audicioné con el uno. Pero trabajé en el dos, en el cuatro, en el seis. Y terminé en el uno. Porque hacían parques. Seis años. Adiós.